Se establece dentro de la dinámica y lo que aprecia los videos que una persona se acerca a un grupo de jóvenes que estaba compartiendo en este lugar y les realiza múltiples detonaciones, logrando impactar a varios de estos e hiriendo a otras personas con heridas mínimas. Este sujeto logra impactar y herir de muerte a cuatro personas que tres de estas podemos establecer que tienen vinculación con un grupo de pandilleros llamados los Galácticos y estos cuatro sujetos fueron trasladados al Hospital Santo Tomás. Esta persona que realiza las detonaciones e inicia este ataque en contra de este grupo de sujetos es inmediatamente abatido por las personas que acompañaban a este grupo de los Galácticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!